Aumentar las penas por delitos ambientales. Es una propuesta de diputados del Partido Frente Amplio, y entonces con la intención de que se le meta más años de cárcel a aquellas personas que afecten el patrimonio natural del Estado. Cuando uno lee una nota como esta dice, pero por Dios, si ya la legislación ambiental es muy pesada en Costa Rica. Hay gente que está enfrentando procesos penales ya con la legislación que existe. No se necesita aumentar penas casi que equiparando el daño, el supuesto daño ambiental que puede ser desde cortar un árbol sin un permiso a una violación, a daños a la propiedad privada, a daños a la integridad física de una persona. Aquí se les está yendo la mano. No es a través de más cárceles, es a través de educación que se puede resolver muchos de los problemas que hay en nuestro país. Y en el caso ambiental hay una gran área gris, porque ahora resulta que todo es patrimonio natural del Estado, y con esto vamos a tener a algunos burócratas y algunas organizaciones ambientalistas, de esas que pasan abrazando árboles, que son los extremistas del ambiente, que están básicamente enfrentados a todas las personas que quieren desarrollar algo en su propiedad. Hay que tener mucho cuidado con proyectos como ese, de darle más herramientas a la administración para afectar a quienes están realizando algún proyecto productivo en algunas zonas del país, que tiene siempre alguna fricción con el tema del patrimonio natural del Estado. ¡Gracias!